¿Qué es lo que tenemos hoy en día con evidencia científica? Normalmente, lo que tenemos hoy en día con evidencia científica es que si un implante se rompe, no va a producir cáncer de seno. Es más, la FDA hizo un estudio por más de 10 años, de 1994 a 2004, para descartar entre ellos la posibilidad de que la silicona diera cáncer o la posibilidad de que la silicona aumentara el riesgo de enfermedades relacionadas con el colágeno, como lupus, artritis y otras enfermedades inflamatorias de la vejez. Definitivamente, el estudio concluyó que no hay riesgo de que esta silicona aumente estas enfermedades.